Vamos, listo, saludo muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar nada guardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte, me tienes, con los ojos colorados Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Borracho, dije que te olvidé Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor Por ti mujer Salud Vamos, listo Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado No te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y así se fueron las horas, un par de horas Opa Con el pecho roto No te había superado No te había sorprendió Antes de haberla Y así se fueron las manos, un par de horas Y así se fueron las horas, un par de horas Y así se fueron las horas que te quedan Y así fue anteriores Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando no estés tomando Las palabras no mide, hoy te pido perdón Si algún día borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Mientras me a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Vamos Listo Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Esta noche me tiene Con los ojos colorados Por lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Pero no te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola 6 months of broken heartache 6 months of working on myself 6 months of broken heartache 6 months of working on myself 6 months of broken heartache 6 months of working on myself So thank you to the one who let me So thank you to the one who let me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!